Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy te explicaré tres formas diferentes para realizar bordados y nudos. Para realizar la primera forma vamos a tomar nuestro hilo y lo vamos a doblar justo a la mitad. Observa muy bien. Aquí estoy utilizando tres hebras de hilo y al doblarlo se forman seis hebras. Esta parte doblada es la que vamos a pasar sobre el ojo de nuestra aguja. Ya que tengamos nuestros hilos de esta forma, ahora sí vamos a acomodar muy bien nuestros hilos para realizar nuestro bordado. Ahora te explicaré con un ejemplo cómo realizar el bordado sin nudos. Insertamos por la parte frontal de nuestra tela y enseguida por detrás reinsertamos nuestra aguja. Observa muy bien. Pasaremos nuestra aguja dentro del círculo y jalamos. De esta manera aseguramos muy bien nuestros hilos. Ahora sí comenzamos a realizar nuestro bordado. Voy a aplicar puntos de pespunte de esta forma. Observa muy bien. Una vez que terminemos de aplicar el punto de pespunte nos quedará de esta forma. Y por el revés de nuestra tela vamos a sostener nuestros hilos de la siguiente forma. Observa muy bien. Enseguida pasamos nuestra aguja por debajo de los siguientes puntos. De esta manera podemos cortar nuestros hilos sin preocuparnos de que se desbarate. El primer punto que realizamos puedes hacerlo tanto en la parte delantera como en el revés de la tela. Ahora vamos por la forma número 2. Vamos a enhebrar nuestra aguja con 3 hebras de hilo. Y para realizar un bordado sin nudos vamos a aplicar el siguiente punto. Insertamos nuestra aguja y jalamos. Colocamos nuestro hilo de esta forma. Enseguida repetimos. Pero pasaremos nuestra aguja por debajo de esos puntos para asegurar muy bien el remate. Ahora voy a realizar un punto de relleno para que observes muy bien cómo se esconden los puntos que acabamos de aplicar. Ahora voy a realizar un punto de relleno para que observes muy bien cómo se esconden los puntos que acabamos de aplicar. Para finalizar nuestra puntada vamos a aplicar un pequeño remate. escondiéndolo dentro de los puntos que acabamos de aplicar. Observa muy bien. Insertamos nuestra aguja dentro de los puntos que acabamos de aplicar. De esta forma escondemos el remate. Por el revés de nuestro bordado vamos a pasar nuestro hilo sobre la aguja. Y aplicamos un pequeño puntito para sostener y hacer el remate. Y ahora sí podemos cortar el resto de nuestro hilo. Listo. Por el revés nos queda de esta manera. Y por la parte delantera nos queda de esta forma. La tercera manera de realizar el bordado sin nudos es de la siguiente. Ya tenemos nuestro hilo. Estoy utilizando tres hebras. Y voy a aplicar el punto de hilván. Acomodamos muy bien nuestros hilos. Y aplicaré el siguiente punto. Y enseguida por detrás reinsertamos nuestra aguja. Enseguidita del segundo punto. Observa muy bien. Vamos a regresar sobre cada uno de los puntos que aplicamos. De esta manera aseguramos muy bien nuestros hilos. Ahora vamos a realizar el remate. De la siguiente forma. Regresamos nuevamente. Y reinsertamos nuestra aguja. Por el revés de nuestro bordado nos quedan estos hilos. Y son los que vamos a cortar. De la siguiente manera. Ahora sí, ya tenemos nuestros puntos sin nudos. Estas son las tres formas diferentes de realizar bordados sin nudos. Pero como en todo, a veces es imposible no hacer nudos porque algunos puntos requieren de ello. Por ejemplo, el siguiente. En este caso voy a realizar un pequeño nudito. Y ya que hice el nudito, me ha quedado un sobrante. Este sobrante de hilo lo vamos a cortar. Y nos quedará de esta forma. Ahora sí, comenzamos a realizar nuestro bordado. Insertamos nuestra aguja. Pasamos el hilo sobre la aguja dos veces. Estoy aplicando el punto de nudo francés. Y reinsertamos nuestra aguja. Y ya tenemos el primer punto de nudo francés. Enseguida repetimos. Y aplicamos el segundo punto de nudo francés. Como puedes observar, para este punto sí es necesario realizar un nudito. Y así de preciosos nos han quedado los puntos. Por el revés, vamos a realizar un pequeño nudito. Para cortar el resto de nuestro hilo. Si eres principiante, no le temas a los nudos. Como ya te mencioné, a veces son muy necesarios. Y si conoces otra manera de realizar el bordado sin nudo, cuéntame en los comentarios. Y también si te ha gustado esta clase, déjame tu like, tus comentarios. Y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Por el momento me despido. Cuídate mucho y te espero en la siguiente clase.